En esta nueva era de trabajo, compromisos sociales y resultados, impulsamos permanentemente las diversas acciones de cultura. Las Regidurías de Cultura y Turismo, en coordinación con la dirección del Centro Cultural, Julio Barbosa Castañeda, el Grupo de Baile Moderno Circus y Golden Army, invitan a jóvenes del municipio, mayores de 15 años, con gusto y habilidades para el baile, a integrarse a la comparsa que nos representará en el marco del Carnaval de Sayura 2017. Interesados presentarse el sábado 1 de octubre a las 12 horas en las instalaciones del Centro Cultural en Tamazula. Vestuario adecuado para danza, no mezclilla ni vestido. Más información al 416-3444. Formar parte de estos grupos no tiene costo alguno. Hoy, en este Gobierno con Hechos, promovemos la cultura.